Y estamos ahora preparando pues el material nuevo, canciones nuevas, cosas que he escrito a lo largo de estos dos años con el trío y ahora también. Estamos en la fase ya de cocinar eso, sacarlo del horno. Yo quiero hacer una lupa ahí antes que nos despidamos porque esa parte, ese proceso creativo es muy, varía mucho de persona a persona. Cuando tú te sientas a componer, voy a hacer una canción, ¿qué pasa? Tú te sientas con un piano, ¿qué buscas? ¿Cómo sucede eso? ¿Crees en la musa? ¿Obligas a la musa? ¿El muso? Las dos cosas, las tres, sí, todo. Yo creo que todo se vale, todo se vale. Antes yo siempre componía pues solo por musa, me gustaba como inspirarme, ahí con mis velitas y el piano y tal, mi perro ahí acostado, etc. Pero bueno, ahora ya estoy en otra etapa también de compartir también con otros cantautores y escribimos canciones con diferentes artistas y eso también tiene su onda distinta, ¿no? Porque tú le das algo a esa persona, esa persona te da algo a ti en la forma de escribir, en la forma que tú haces las melodías, el otro hace letras. No sé, es bonito también coescribir, ¿no? Acabo de hacer una canción con David Bisbal ahora, entre los dos y salió una balada muy linda. Pero es más rico cuando te sale todo de una, obviamente, como tu corazón, tu corazón fue un poco así, ¿no? Me salió ese coro y después pues trabajé un poco más el verso, los versos y… pero depende, también te sientas a ver qué sale y yo me gusta sentarme en el piano y generalmente siempre sale primero, en mi caso, la música, ¿no? Y después le pones la letra. Además son dos disciplinas totalmente, no que sean distintas, son disciplinas que van en conjunto, pero son dos especialidades, escribir letras, escribir música. Tú las haces en momentos distintos. Sí, a veces lo perfecto es que te salga un coro, un verso ya con todo, que tú piensas que alguien te lo dijo en el oído, ¿no? Es una cosa súper mágica, ¿no? Juan Luis Guerra decía que ese era su momento de conexión con la divinidad, cuando él lograba ese momento donde ya tenía la canción y después… Sí, es algo bien espiritual, yo a veces me asusto, ¿no? Sí, de lo que experimentas mientras estás haciendo un trabajo creativo. Y también dices, ¿de dónde vino eso? Tú no sabes que tienes cosas por dentro ahí que no sabes de dónde salieron, ¿no? A veces. Claro, claro. Parker, un saxofonista de acá, de los Estados Unidos, Charlie Parker, en las sesiones de grabación se quitaba los zapatos y decía porque le daba miedo perder el contacto con la tierra. Un señor que murió de la risa. ¿Sabes que yo toco descalza? Ah, sí. Pero en mis conciertos porque cuando no sé si alguien ha limpiado bien no me lo quito. No, no. No nos pasaron al Raider esto. Yo pregunté, ¿ella viene con zapatos? Sí, entonces no limpien. Eso cómo está. No, sí, en mis conciertos me gusta volar y eso sin zapatos. Es por eso, porque da una sensación de libertad. Sí, totalmente. Y en el piano el pedal se siente frío, así, es rico. Ah, sí. Eso no me lo esperaba. Lena, mira, yo quiero, yo me voy a quedar corto agradeciéndote el que hayas venido, el que hayas compartido, el que hayas conversado con nosotros. Ya nos vamos. ¿Qué? No, no tengo un poco de irnos, ¿por qué irnos? ¿Quién había dicho que lo irnos? Él está despidiendo la primera parte, ahorita viene la segunda parte. Vamos a tocar un pequeño break. Mira, te voy a tocar un pedacito de una canción que... No, no toques un pedacito, tocalas todas. No, no, porque... De una canción que me gusta mucho y escribí, se llama ¿Quién será? La gente le dice la canción del ángel, porque así dice el coro, pero dice así. ¿Quién calmará mi ser? ¿Quién va sin miedo a premiar mi empeño, sin acosarme, sin ser mi dueño? ¿Quién es quien va a declararlo al universo? ¿Quién será? ¿Quién burlará mi destino? ¿Quién guiará el camino? ¿Quién va a atreverse a retar mi historia, codificándome la memoria? ¿Quién va a dejarme tatuado un laberinto? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ángel, mi ángel, ven que estoy muriendo. Ven que te espero con los brazos abiertos. Ven y arráncame el sufrimiento. Que llevo por dentro, cavando mis huesos. Mi ángel, ven, mi ángel, ven que, mi ángel, ven. ¿Quién sobrevivirá en este juego letal, donde le apuestan al pan y al vino? ¿Quién, dime quién, quién será? ¿Quién va a llegar como un torbellino a diez mil revoluciones por segundo? ¿Quién va a hacerme alucinar? ¿Quién será aquel, mi ángel? Ven que estoy muriendo. Ven que te espero con los brazos abiertos. Ven y arráncame el sufrimiento. Que llevo por dentro, calando mis huesos. Mi ángel, ven. Con los brazos abiertos, ven. Mi ángel, ven. Yo sé que todos, se están preguntando en este momento, ¿vino el ángel? Claro, siempre viene Cuando tú lo pides Con mucha fe llega Porque después de esa petición Imagínate lo menos que pueda hacer ese ángel Vamos a recoger firmas acá Querido ángel Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué más quieres? ¿Quiere que te pongamos aquí abajo? Claro, no Sí, siempre viene ¿Pides cosas con las canciones? Es una forma de hacer Esto es una petición Sí, con las canciones a veces uno se atreve A pedir cosas que no Que no te atreves a decir ¿Como por ejemplo? ¿Me puedes decir cantando? A ver, déjame pensar Aprovecha que esto es íntimo Ya, ya Ya lo tienes conquistado No hay forma de que pierdas ¿Y el internet? También, eso es íntimo también Ok, bueno, a ver ¿Cómo? Ah, sí, sí Bueno, claro Por supuesto, amor Eso es bonito Yo estaba pensando algo así Un poquito más Más intenso Más duro, sí Más horario supervisado ¿Se te ocurrió o no? ¿Lo estabas pensando solamente? No, después te digo Ok, bueno Allá atrás En el camerino Yo después lo tuiteo ¿Qué es lo que más te cuesta A ti? ¿Es un escenario? ¿Es un escenario? ¿Es un escenario? ¿Lo que más me cuesta? No sé Nada No creo que nada Eso es todo chévere Bajarte Dijeron por allá No se siente Lo que más me cuesta Es no sudar Y aquí lo que más Sudo mucho, ¿eh? Cantando yo ¿Y lo que más te gusta? Lo que más me gusta Es cantar Cantar todo el tiempo ¿Tú cantas así Igualito en tu casa? ¿Estás sola con el piano? ¿Cantas de la misma manera? Sí 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 No, no digo De repente Bueno, aquí está bien Me iba a tocar aquí Tranquilita Y deja que entreguen Para que vean No Porque al principio Tenías un perro al lado Bueno, sí Él siempre estaba Siempre estaba Coco Pérez se llama Coco Pérez Coco Pérez Sí ¿Le has escrito algo Coco Pérez? No, tú sabes que no Quería como Julio Iglesias Hacerle una canción Pero no me ha salido Coco Pérez Le he escrito a ella ¿Cómo podría ser La canción de Coco Pérez? Vamos a escribir una canción Por eso es músico también Esta es la canción de Vale Toca tú Para verlos a ustedes Tocar algo también No, vamos Tú también Tú participas Dale en do Que no tiene teclas negras Coco Coco Pérez La ponemos triste La ponemos al lado La ponemos No, pero La negra La negra La negra ¿Estás hielo pounder? Yo estoy haciendo dos fa Eso es lo que viene Ok Ok Regretame Me he hecho y me siento Al lado del piano Cuando ella toca Día y noche ladrar Y ladrar Es lo que me provoca No puedo parar De escuchar Toca el piano Me gustaría no estar solo Que me diera Que me diera por lo menos Que sea un hermano Coco Coco Pérez Coco Pérez Coco Coco Pérez Yo canto Yo canto Para no ladrar Yo canto Para no ladrar Eso está bonito Está bien Yo canto No, pero No, no Yo la Y después Yo ladro Para no cantar Exacto Yo canto Para no ladrar Yo ladro Para no cantar Y lo que quiero Es que me esperes Que no te vayas Porque me llamo Soy Coco Pérez Coco Pérez Coco Pérez Pobre Coco No tenía canción Y la tenía que tocar Ya tenemos una canción En coautoría Los tres El disco infantil De Lena Mira ¿Qué pensaría Coco Pérez En este momento? Todo Él Él está durmiendo Un perro Disciplinado ¿Estás segura Que está durmiendo? Sí, está durmiendo Está tranquilo ahí Tiene 13 años Así que está viejito Mi perro 91 Exacto De lo De lo tradicional Cubano Algo que te encante Que te identifique Que te guste Cantar Siempre tiene como Una risa pícara Ahí Que tú no sabes Qué es lo que está pensando Yo imagino cosas De lo tradicional Joel Ven para acá Ven para acá Para que toques algo Ella empieza A llamar a gente Así del público Prepárense Prepárense Siempre empieza por Yoel Yoel No me subo Pero Yoel del Sol Yoel del Sol Percusionista Bueno Bueno De las cosas Así que Siempre me gusta Cantar Quizás es Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Has muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte Con justo Encono En mis sueños Te colpo En mis sueños Te colpo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Y siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir A ver cómo dice Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Como no Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Si tú me quieres Si tú me quieres dejar Yo no quiero No quiero sufrir Pero contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir A ver Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Zapato que yo me he puesto y lo bote al basurero Viene otra y lo recoge, oye, yo me lo puse primero Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir La araña supa la abeja, la abeja chupa la miel Y los bolsillos del hombre se los chupa su mujer Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Y otra vez, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Y se va, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir Joel Joel del Sol Estamos chinchando al público Te estamos viendo Lo estamos chinchando Ese es rico, es como una descarga, ¿no? Claro Empezó el examen O sea que después de cierta hora La gente empieza, ok Después empiezan peticiones de selección múltiple ¿Te sabes esta, Alejandra? ¿Te sabes esta o te sabes esta? No, tú sabes que Hay una que me encantaba Pero es como una Creo que es una parranda, ¿no? Que decía ¿Esto se edita o es...? Sí, se edita, se edita Ah, ok A veces, a veces se edita y a veces se evita Dependiendo de... Joel, Joel, ¿se fue? Ah, ¿quiera? Yo no me explico Como el perico Teniendo un hueco debajo del pico Pueda comer, no puede ser Como el perico Teniendo un hueco debajo del pico Pueda comer, no puede ser Un fin de año cantábamos eso Todas esas parrandas Qué bien Y me sé el cumpleaños venezolano, ¿eh? El cumpleaños feliz Que todo el mundo cada vez que empieza Pero eso es muy largo, qué sé yo Pero no, pero... Claro, bueno Eres usted El otro día lo canté en un cumpleaños venezolano Y querían que terminara antes Pero es así la canción No, pero es que hay Es que ya eso le han hecho tantas versiones Tantos arreglos y tantos comentarios En el medio de la canción Que se ha ido alargando cada vez más y más Hay mujeres que tienen tiempo Que para cuando llegue el cumpleaños feliz Ya tiene un año más No, pero es muy bonita la canción Es una canción, canción No como el típico El compositor murió hace muy poco Luis Me metió un paquete Por no acordarme el nombre completo de él Señor Luis Es que es muy reciente la composición Ya, ya, ya 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 Ya